Hoy voy a hacer estas magdalenas libre de gluten y libre de lactosa y de huevos. Lo vamos a hacer reemplazando el huevo por semillas de chía. Bueno, espero se queden y vean la receta. Ya abrimos uno y lo estamos probando y está delicioso. Le hemos puesto arándanos, pero le pueden poner las frutas que ustedes quieran. Bueno, para esta receta tenemos harina de almendras, esto es maicena y harina de arroz. Ahora le vamos a agregar dos cucharaditas de polvo de hornear. Las cantidades exactas, como siempre les digo, las pongo abajo de todo en el video. Le vamos a agregar tres cuartos caps de azúcar o el endulzante que quieran ustedes, agave, miel, lo que ustedes prefieran. Esto lo mezclamos y le agregamos una pizca de sal. Por acá tenemos una cucharada de chía más tres de agua, que esto va a ser el sustituto del huevo. También vamos a incorporar esencia de vainilla, leche de coco, esta es leche de coco de lata. Yo la tenía un poco congelada, así que la voy a derretir un poco en el microondas. Si no tienen leche de coco, pueden poner leche de almendras o leche de soja. Dos cucharadas de aceite de girasol. O si tienen aceite de coco, mucho mejor. Y por último, los arándanos, pero los vamos a incorporar una vez que mezclemos bien todo esto. Mezclamos bien. Una vez que ya tenemos todo bien mezclado, lo vamos a ir colocando en un molde o pirotiner para cookcase. Yo tengo estos que son antiadherentes. Le rocíe aceite vegetal. Y vamos a ir colocando hasta tres cuartos del pote. Y acá tienen dos opciones. De ponerle la fruta acá adentro y mezclarlo. O de ponerlo por arriba de todo. Yo siempre opto por la opción de ponerlo por arriba. Porque después caen las frutas. Las frutas para abajo. Entonces yo se las coloco por arriba. Así. Bueno, completamos toda la preparación. Acá ya los tenemos listos. Ahora los vamos a colocar en el horno. A una temperatura de 180 grados. Si ustedes no tienen arándanos, le pueden poner cualquier otra fruta de estación. O las que les guste. Moras, inclusive. Bueno. Vamos a llevarlo al horno. Acá ya lo tenemos. Está caliente. Lo vamos a dejar enfriar. Lo que vamos a hacer es sacar el molde de silicona. Y lo vamos a poner en una rejilla para que se enfríe más rápido. Y lo vamos a dejar enfriar. Y una vez que ya los tenemos fríos, los podemos desmoldar. Miren que belleza. Una real exquisitez. Salen fácilmente del molde porque es antiadherente. Es de silicona. Es muy práctico este molde. Los desmoldamos así. Y ya los podemos disfrutar. Recuerden que esta receta no tiene huevos. Es apta para celíacos. Y para personas con intolerancia a la lactosa, al huevo. No lleva manteca, no lleva crema. No lleva leche. Así que bueno, acá los tenemos. Vamos a abrir uno para que ustedes puedan ver por dentro. Miren que ricura. Una real exquisitez. Yo le voy a guardar algunos para mi sobrina que es celíaca, intolerante a la lactosa y al huevo. Espero les guste la receta y les sirva. Les mando un beso. Gracias. 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 Gracias.